Cupra aterriza a Madrid con la apertura del CityGarash más grande del mundo, un espacio innovador y disruptivo situado en la calle Sarrano 88 en el corazón del barrio de Salamanca. El CityGarash rinde tributo a Madrid y a su diversidad y coincidiendo con el sexto aniversario de la marca, nace con el objetivo de vincularse a la agenda cultural de la ciudad y conectar con la vida madrileña a través del arte, la música, la gastronomía, el estilo de vida y el deporte. El nuevo CityGarash de 1.369 metros cuadrados distribuidos en dos plantas cuenta con un showroom multidisciplinar, un restaurante y un auditorio. Además dispone de un espacio innovador y disruptivo llamado Cupra Mad Room by Lab, la primera sala de realidad inmersiva en toda la Europa abierta totalmente al público.